Este es el día de la modelo de compadre Maldita, como ha pasado el tiempo No mande a vivir inviernos en nuestros corazones Ay caballero Amigas Aún recuerdo aquel momento En que soñamos juntas Interpretar canciones ¿Te acuerdas? Que te llame a un día Casi un día A tu primer amor A mi acuerdo A veces Es un contraste De muchas emociones Que siempre Aunque a veces Yo sueño Yo sueño Yo sueño Yo sueño Igual Que las canciones Entonces Lo que es la vida misma Esa es la dicha nuestra Nuestra verdad Amigas 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 Amigas